Férez, mira, es la última galleta. No, 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 vamos a competir por ella. Listo, el que haga el dibujo más bonito se la queda. El que hiciera el dibujo más parecido al de la foto ganaba. Férez decidió hacerlo de tamaño pequeño y yo el doble. Creo que mientras más grande un dibujo es más difícil, pero tomé el riesgo. Él escribe con la izquierda y yo con la derecha. Mi hombro chocaba con su hombro y yo al pintar movía mucho la mesa y eso hacía que él se moleste. En ocasiones hicimos cambios para que los hombros no choquen, pero en la mayor parte del dibujo chocaron. Eso hacía el reto más divertido y complicado. Férez no quería mostrar su dibujo. Yo tenía miedo porque seguramente estaba utilizando una técnica que él no quería que yo viera. Este fue el resultado final y así quedó el mío y así quedó el de él. ¿Quién de los dos ganó?